Un padre orgulloso y un estudiante excepcional la graduación de Barron Trump. Un evento significativo en la vida de Barron Trump. Hoy, amigos, la familia Trump se reunirá para celebrar un momento trascendente a la graduación de Barron Trump de la Academia Oxbridge en West Palm Beach, Florida. Este evento, aunque privado, simboliza mucho más que un simple logro académico. Representa la culminación de años de esfuerzo, dedicación y resiliencia en un ambiente familiar bajo el escrutinio constante del público y los medios. La ceremonia de graduación de Barron de 18 años se produce en un momento en que su padre, el presidente Donald Trump, enfrenta un juicio penal en Nueva York. A pesar de las circunstancias legales que rodean a su familia, Trump va a estar presente para su hijo en este día tan especial. Después de semanas de deliberación, el juez Juan Merchan, quien preside su caso, permitió que el expresidente asistiera a la ceremonia, negándole solo la solicitud de asistir a argumentos ante la Corte Suprema el 25 de abril sobre la inmunidad presidencial. Esta situación destaca la dualidad de la vida de Trump, un líder político que lucha por su inocencia en los tribunales y un padre comprometido que busca estar presente en los momentos cruciales de la vida de sus hijos. Trump, quien se ha declarado inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, ha mantenido su postura firme y su presencia inquebrantable en la vida de su familia. La graduación de Barron marca el inicio de una nueva etapa en su vida a la universidad. Aunque aún no se ha revelado a qué institución asistirá, hay especulaciones de que podría seguir los pasos de sus hermanos y asistir a la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, la alma mater de su padre. Ivanka Trump, Donald Trump Care y Tiffany Trump también se graduaron de Wharton, mientras que Eric Trump asistió a la Universidad de Georgetown. Barron, descrito como un estudiante sobresaliente por su padre, ha demostrado ser un joven grandes aspiraciones y logros. La ex primera dama Melania Trump expresó su orgullo en una entrevista exclusiva con Fox News Digital destacando la relación cercana y solida que ha construido con su hijo a lo largo de los años. La graduación de Barron no solo es un momento de celebración para la familia Trump, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el impacto y las influencias en la vida de un joven que ha crecido bajo el ojo ublico. Es un recordatorio de la importancia del apoyo familiar, la perseverancia y la educación en el desarrollo de las futuras generaciones. En un país donde la política a menudo polariza a las personas, momentos como estos sirven para humanizar a figuras públicas y recordarnos que, independientemente de nuestras afiliaciones políticas, compartimos experiencias y desafíos comunes. La determinación de Donald Trump es estar presente para su hijo, a pesar de las dificultades legales, subraya la importancia de los lazos familiares y el compromiso con los valores personales. Si te ha gustado esta noticia y quieres estar al tanto de más eventos y noticias importantes, te invito a apoyarnos con un like y a activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Acompáñanos en esta jornada informativa y sé parte de nuestra comunidad de seguidores que valoran la información veraz y el análisis profundo. Gracias por tu apoyo. Un abrazo para todos y que viva Trump presidente este 2024.